Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida de fe, en la vida de oración, tenemos que tener fe hacia Dios, pero tenemos que estar bien en nuestra relación con los que nos rodean. Es lo que está diciendo el pasaje. Nuestra vida espiritual es vertical y horizontal. No puedes estar bien con Dios si no estás bien con los que te rodean. Por ejemplo, algunos dicen, mi vida espiritual está muy bien. No, yo con Dios estoy firme ahí, pero mi matrimonio está destruido. Eso es incompatible bíblicamente. O sea, no es como que usted puede estar bien con Dios, pero no estar bien con su esposa. Así no es la vida de un cristiano verdadero. No es la vida que presenta la Biblia. Claro que es una relación de fe, pero esa relación de fe se representa en cómo vivo con los que están a mi alrededor. Si todo lo que tengo a mi alrededor son problemas, conflictos, luchas, y yo soy el causante, pues no piense que está bien verticalmente. Si vas a presentar tus peticiones delante de Dios, fíjate primero de tener un corazón con una disposición completamente limpia para perdonar cualquier ofensa de alguien que te haya ofendido. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a ir a orar, pues no podemos presentarnos delante de Dios a presentar nuestras peticiones con odio en nuestro corazón, con amargura en nuestro corazón. ¿Y cuál es el punto? El punto es que si yo estoy yendo a orar delante de Dios y estoy orando genuinamente con fe en Dios, quiere decir que yo estoy yendo delante de Él a pedir algo, no porque crea que lo merezco, sino ¿por qué? Porque Él me ha perdonado por la gracia de Jesucristo. Es decir, si yo voy a pedir algo delante de Dios, no lo pido en mis propios méritos o en mi propia fortaleza espiritual, sino que estoy viniendo apelando a su misericordia, apelando a su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que he entendido el Evangelio, que yo soy una persona que he sido perdonada y como he sido perdonado, vengo a pedir. Así que si alguien se presenta delante de Dios diciendo, yo a este no lo perdono, yo a este no le hablo, yo a este no soy capaz de volverme a tener relación con esta persona, esta persona tendría que venir de rodillas suplicando perdón para que yo lo perdone. Si usted está viniendo con esa actitud, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Usted no ha entendido el Evangelio, usted está viniendo en sus peticiones pensando que usted lo merece. Porque si usted realmente entendiera que usted ha sido alguien perdonado por la gracia y que viene a pedir algo a Él solamente por misericordia y por gracia, pues usted no podría tener una actitud altiva de no perdonar a otros. Una persona que no perdona y que no tiene una actitud de perdón hacia otros es una persona que muy posiblemente, lo más probable, es que no ha experimentado el perdón de Dios. Porque es imposible que usted se sienta perdonado, que usted sienta que sus pecados han sido tantos y que usted es perdonado y que luego usted diga a otro, pero a estos yo no los perdono. Si el cristiano verdadero, ¿cómo se siente? Si no fuera porque el Señor me perdona, yo estaría condenado. Yo soy lo peor. Yo no voy a ir al cielo por mí, sino porque Él me perdonó. Y si usted se siente realmente de esa manera, yo creo que es imposible que usted tenga una actitud contra otros de decir como, no, pues no los perdono. Así que personas, esposas que vienen a orar, pero no han perdonado a sus esposos, están estorbando sus oraciones. Esposos que están orando y no han perdonado a sus esposas, están estorbando sus oraciones. Miembros de iglesia que están orando, pero no han perdonado situaciones entre ustedes, están estorbando sus oraciones. El Señor dice que para tener una vida de oración fructífera, tenemos que tener una relación correcta con Dios, pero también una relación correcta con los que nos rodean. Así que el mandato del versículo 25 es que si queremos estar en paz con Dios, debemos estar también en paz con los hombres. Nuestra relación horizontal afecta nuestra relación vertical y viceversa. Nuestra oración de fe tiene que ser también una oración con conciencias limpias, perdonando porque nosotros hemos sido perdonados.